Se compromete el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Sección 25, para que esta semana dé respuesta a su solicitud de destitución de Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación en Quintana Roo. El acuerdo fue lunes o martes sobre el destino de Ana Isabel y los principales coordinadores y directores de áreas de esa misma dependencia, según declaró Fermín Pérez Hernández, dirigente sindical. Se pidió que yo se lo entregara, que le entregara por escrito todas las anomalías detectadas y que iba a revisarlo, iba a revisarlo de por qué no tenía respuesta a esos planteamientos y por qué tanto tiempo sin responderse. Entonces, ahí en esa reunión nuevamente le ratificamos nuestra petición de la remoción de la secretaria de Educación y de toda autoridad educativa que no tenga la visión de darle un buen cauce al sistema educativo. Entre lunes y martes debe haber alguna respuesta, esta semana debe haber alguna respuesta. El mandatario se reunió de manera virtual con los integrantes de la dirigencia magisterial y se mostró sorprendido por los señalamientos en contra de la titular de Educación y sus funcionarios, pidiéndoles entreguen por escrito las denuncias. Sorprendido con todo lo que le dijimos, lo que nosotros percibimos es que Almore tenía otra información de la secretaria de Educación y con todo lo que nosotros le dimos a conocer, vimos que no era la información que tenía. Desde junio pasado, el gremio magisterial desconoció como interlocutora a la secretaria Vázquez Jiménez y recientemente exigió su destitución tras señalar una supuesta incapacidad para resolver las problemáticas laborales de los docentes, sobre todo en el proceso para el cambio de adscripción o permuta de plazas. Para Notivisión, Rosy Dorado.